Aplausos Es que Viento de frente es del lado derecho Pues agradecer Que ustedes sí han llevado a cabo Este proyecto para recordar La memoria de Benito Juárez Un liberal en Palacio Nacional Y es a través De todos estos hechos de acontecimientos Que narraron los actores Que podemos recordar a Benito Juárez Sin lugar a dudas es el cimiento De la actual nación mexicana Y bueno, así nos vimos Unos principios de preceptos Esta disciplina es del terreno Seguramente lo veremos a los gritos Como nos saben O lo veremos hacia atrás Somos una nación muy joven 200 años no es nada Solo un pueblo Estamos todavía en este proceso De ser lo que Llegaremos a ser un día Que tenemos que ser un año nuevo Muchas gracias, gracias a Ricardo Chica Y a Vanessa Marroquín Gracias a todos Gracias a todos que los textos que escucharon al principio en la dictadura de los municipales son de Daniela Pérez Acosta que escribió todos sus textos, están con cosas que yo no al inicio y bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches